La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues me siento muy cómodo con el grupo de la Iglesia Hispana y me siento bien Recomiendo la Iglesia Highland porque aquí se encuentra uno la paz y la tranquilidad que se necesita Todo cristiano que quiere avanzar y aprender un poco más de la Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!